Saludos mi gente, bienvenidos, bienvenidos al palco Chivo Armando con su amigo Roberto, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, ya vamos a llegar a los 14 mil raza, si es la primera vez que ves este bendito video, por favor suscríbete, dale un like, activa la campanita por favor para que podamos llegar a nuestra meta, son 14 mil, 14 mil es lo que estamos buscando raza y también, también recuerden que tenemos YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, así que ahí nos pueden encontrar como el palco Chivo Armando con su amigo Roberto. Vamos a hablar rapidito de lo que está pasando con el Chicote Sin Razón, Alexis Vega y un poquito más de fútbol mexicano, 20, 25 minutos para durar este show, quédense hasta el final y recuerden, suscríbanse al canal y denle like. Vamos a dar la bienvenida al señor Pepe, simple de fútbol, que él ya saben que comenta que él está aquí, un fiel seguidor, gracias Pepe, gracias por tu apoyo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí contentos de compartir otra vez el escenario, este y pues ahora sí a desmenuzar lo que lo que nos trae este este día lleno de 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 polémica, ¿eh? Así es, mucha polémica. Vamos a dar la bienvenida a Luis Cornejo, el Chueco de las vistas del palco, ¿cómo andas Chueco? ¿Todo bien? Bien, sorprendido honestamente, creo que ha habido muchos rumores, muchos fichajes, pero creo que estos dos personajes de los cuales hay que hablar porque tenemos que hablar, creo que se están llevando el mercado y más por por hablar de su exquisitez futbolística, se habla más de lo extracancha. Así es, así definitivamente, pero a ver, por favor, en resumen, ya es chicote de la América, ¿no? Así es, así es, ok, en resumen, hace 10 minutos. Rapidito, el contrato, ¿qué sabes del contrato? De lo que se sabe del contrato es que el día de hoy estaba puesto para que firmara, para que hiciera los exámenes médicos, hasta donde tenemos entendido, ya pasó, ya estuvo en Coapa, se hizo los exámenes médicos para que pudieran hacerse el siguiente trámite. Se habla que el contrato no era por, se rumoraba que era por tres años, hasta lo que se sabe ahorita es un contrato por dos años, pero tiene objetivos por cumplir, y si en caso de que en los primeros seis meses no cumpla los objetivos, en verano se podría rescindir el contrato. O sea, que si de aquí al verano no cumple las expectativas, se le podría decir adiós, que te vaya bien, y aquí no pasa nada, pero tiene un contrato por dos años, hasta ahorita lo que se sabe. Así es, te pregunto, Pepe, te pregunto. Independientemente, los dos son americanistas, la afición, bueno, los que siguen mi canal, la comunidad chiva, sabe que ustedes, tanto Pepe como el checo, son americanistas. Ahora, Pepe, resúmeme lo más rápido, porque el tiempo es corto. ¿Qué es lo que tú piensas de este, de esta contratación, que viene de tu equipo de ser campeón, y contratan a alguien que fracasó, y no nada más fracasó, sino viene de hacer una indisciplina? ¿Qué piensas tú de este, de esta contratación? Pues sencillamente es capricho de baños. Capricho de baños. Capricho de baños, sí. Capricho de baños y realidades, simplemente realidad de cómo se maneja el fútbol mexicano. Hoy en día, simplemente para resumirlo en corto, los equipos más exitosos del fútbol mexicano no están interesados en fuerzas básicas, están interesados en realidades. Y la verdad, es ambiguo de pensar que el Chicote Calderón es una realidad, es una persona que ha tenido altibajos, pero que ha tenido actividad en la primera división, y por eso se basan en esta contratación, porque no les pudo funcionar lo de Arteaga en el América, lo de Arteaga y lo de Omar Campos, y se van simplemente al plan C. O sea, así de simple. Pero ahora, tu opinión, ¿te gusta o no te gusta? Para mí es abrir la caja de Pandora. A mí, como aficionado a la América, no me gusta. Como persona de fútbol y analista, lo entiendo. O sea, no lo comparto, pero lo entiendo. Porque si eres Santiago Baños y tienes que reforzar esa posición, y quieres buscar tratar de tener un revulsivo, y no se te da lo de Arteaga y no se te da lo de Omar Campos, tienes que ver qué hay disponible en el fútbol mexicano. Y eso es lo que yo digo. El Chicote Calderón les puede parecer malo, bueno, regular, muy buen jugador, pero es un jugador de primera división, que tiene experiencia. Esa es la situación por la que llega a América, por un capricho de Baños, porque Baños ya lo quería desde antes de que llegara a Guadalajara con Mecaxa. Entonces, para mí, para mí, tiene sentido, pero no lo comparto. Luis Cornejo, Dígame. A ver lo que dijo Pepe, ¿te gusta o no te gusta? ¿Es una burla? ¿Es un fracaso? ¿Qué es lo que tú ves? Resúmelo, por favor. Más como burla, yo siento que nada más es un relleno. Me gusta, no, no me gusta, por el tema de que durante muchos años el América ha sufrido también con jugadores bastante indisciplinados, bastante berrinchudos, y como aficionado te da una patada en el hígado cuando ves que le están quitando la oportunidad a otros jugadores que cuando entran se están partiendo el alma, pero siempre sencillamente por caprichos berrinchudos que no quieren jugar. Y podemos tocar muchos casos en los últimos seis años, el América ha estado plagado de esos jugadores. En el aspecto futbolístico, no, no, no es mal jugador, pero nunca, nunca recuperó el nivel futbolístico que tuvo en Mecaxa, porque ahí fue donde llamó bastante la atención del América cuando Baños quiso pujar por él, pero se lo llevó a Guadalajara. Entonces, en ese aspecto, no, no se me hacía mal jugador. El problema es que en los últimos ocho meses, diez meses, se ha hablado más de sus indisciplinas y de sus y de sus farras y de sus trasnochadas que 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 futbolísticamente hablando. Entonces, como relleno, yo lo veo complementando una una posición y peleando una posición, pero no lo veo yo llegando a un nivel y jugando de titular o quitándole la titularidad a Luis Fuentes o a Kevin Álvarez. Ah, sí, disculpe, estoy que tengo un perrito aquí que me está poniendo nervioso. Disculpe, si estoy volteando. Lo estoy poniendo. No, no, el mío no ladra, pero parece un chamaquito aquí, está jodido. Pero bueno, entonces, el Chino Huerta se fue para Pumas y renacido en Seú. Vamos a estar hablando con ese, porque qué tan fácil es, ¿no? Hay que recordar que el Chicote jugó con Atlas, Chivas y ahora con el América. ¿Será que va a ser el renacido en Coapa? ¿Será que va a besar la camisa? Ustedes se la le van a creer ese ese populacherismo que le va a besar y que yo acá, porque lo va a hacer, ¿eh? Lo tendrá que hacer. Si le mete un gol, si le mete un gol a Chivas, tiene que hacerlo, tiene que besar el escudo porque es populachero. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mira, yo pienso que está en una etapa al Chicote Calderón en la cual, eh, ya, yo, en mi parecer, o sea, si tú lo ves, dices, pues ya la cagué, todo lo que pude hacer, todo lo que pude hacer mal, ya lo hice. En este momento ya tengo que madurar sí o sí, porque esta oportunidad, este tren, no se me va a volver a presentar nunca más en mi vida. Nunca. Entonces, eh, para mí, esta situación de que besar la playera y todo eso, me parece, pues, eh, un tema que, que, que queda en cada jugador, ¿no? O sea, no, no, para mí, para mí me parece una, una, eh, un tema muy, muy complicado porque te metes en pedos, te metes en situaciones que no deberías, o sea, te estás metiendo en problemas de a gratis por hacer este tipo de cosas, por quedar bien, por ser este, eh, tribunero. Es tribunero, el chicote es tribunero, este, pero, pero bueno, hablando con el tema de que si le irá bien o no le irá bien, pues el baño lo trae porque es mejor centrador que Fuentes y que, y que Chava Reyes, o sea, y tiene más gol que los dos. Entonces, eh, vamos a ver cómo le va. Entonces, esa es la, esa es la situación. Ya que ya la pudo haber regado el tepache gacho, o sea, ya hizo un regadero de cajeta de aquellas de Celaya con Chivas, en este momento está para que, pues, o aprendes, o, o te vas. Bueno, que aprender a estas alturas creo que es absurdo, ¿no? El decir, tienes que aprender, porque, pues, oye, ya tantos años en Guadalajara, tantos años en Necaxa, ya no es un chamaquito de dieciocho, diecinueve años, ya es un veterano, literalmente, ya es un veterano de la liga. Entonces, como para venir ahorita a aprender, en lo que sí estoy de acuerdo contigo es de que ya es su último tren. Cabe recalcar que él ya no le quisieron renovar el contrato en Guadalajara, o sea, no fue de que estuvieran estira y afloja y negociando, porque Guadalajara tenía la opción de, de ficharlo, le dijeron, te quieres quedar, hay una disminución aquí, disminución aquí, disminución aquí, él dijo, el representante fue el que dijo, no, tenemos más opciones, se fue a Necaxa porque llegaba gratis, pero el sueldo era menor y había otras opciones por ahí donde también el sueldo era menor y aprovechando que era totalmente gratis, porque eso es, hay que ser realistas, no llega a cualquier equipo porque quiera pagar o que quiera desembolsar dinero, como el caso de Alexis Vega, que estaban apostando por cierta cantidad de feria. Aquí, no, aquí lo agarraban y lo querían llegar porque era gratis y porque ya no te iba a costar un centavo. Esa es la realidad, o sea, no, pero él dijo, ok, ahí te van cinco millones, ahí te van tres millones, era gratis, ok, vente, güey, negociamos tu sueldo y tus primas y lo que tú quieras. Ahora, no va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo el que llegue ahorita, este güey que llegue literalmente a ocupar una posición, o sea, no va a ser lo mismo así, a que en este momento tenga que él pelear una posición, a que él llegue como titular del equipo. Yo no lo veo como titular del equipo. Pero sí, pero te voy a decir una cosa, un apunte para ustedes y quiero preguntarles esto. A ver, el mexicano promedio jugador madura por ahí de los 27, 28 años hasta los 30 años. ¿Cuántos años tiene Luis Fuentes? Tiene 37 años. O sea, ¿cuántos años tiene Henry Martin? Tiene 31 años. Entonces, los jugadores que maduran a temprana edad, pues no se van a quedar en la liga, se van a ir a Europa. Entonces, esa es una situación en la cual yo por eso digo, ya la cagaste, ya hiciste, ya la regaste, ya la regaste todo lo que pudiste hacer en tu etapa joven, ¿no? Podemos decirlo. Ahora está para que realmente vengas a madurez futbolística, pero está por verse, porque ese pedo de las indisciplinas, te digo, es realmente abrir la caja de Pandora cuando realmente no creo que se ocupaba. O sea, yo creo que el Chicote Calderón en este momento no era una situación en la cual el América lo ocupaba, lo necesitaba. Es más un capricho de baños que nada. Pero si le resulta, pues habrá que aplaudirlo y habrá que decir, ¿sabes qué? Pues supo remediar la situación. Hoy, 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 el día de hoy es una contratación controversial que le pega en el hígado a todo mundo, a medio mundo, ¿eh? O sea, a todos, no nada más a la América, a Chivas, al canterano de Chivas, al canterano de América. Es decir, que un jugador como este, con este tipo de condiciones y este tipo de conductas, pueda ser premiado por situaciones que nada le competen al jugador. Son situaciones de que los clubes que están generando mayor éxito en la liga son jugadores, son equipos que compran jugadores ya hechos. No están para experimentos. Aquí el caso es que por sus indisciplinas, este jugador se convierte en un experimento para la América. Yo creo que aquí, aquí es la cuestión, ¿no, Raza? Yo hablo como chivarmano, como aficionado al fútbol, como ustedes quieran etiquetarme. Yo no tengo ningún problema con eso. Aquí lo que estamos viendo es, porque no estamos criticando nada más lo futbolístico. Lo futbolístico, tú dices, no hay pedo, el tipo tiene, como dices tú, Pepe, lo dijiste anteriormente en el otro show, pero tiene habilidades, ¿no? No es el mejor, pero puede ser, ¿no? Puede ser. Pero aquí lo que estamos, llama la atención es que pareciera, y no lo quiero decir porque soy feo, pero ¿representa al chicote a la América con su comportamiento? No. Yo estuve en contra cuando el chicote jugó después de la indisciplina. Yo fui el que dije, no, lo tienen que sentar y se tiene que ir, no lo pongan a jugar, porque él no representa a Chivas, él representa a su persona. O sea, la indisciplina que hizo lo representa a él, no me representa a mí con la camisa. Por eso es que yo no quería, y aún así lo pusieron. Por eso es que sale de Chivas y lo quisieron decir. Él quería quedarse en Chivas, lo que dijo Luis Conojo es cierto. Él quería quedarse en Chivas. Nomás que Chivas le bajó un 50% y los cambió el contrato y él no aceptó. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes como americanistas no se sienten con su directiva como que no me recargo en la pared? O sea, güey, acabas de contratar a un vato que metió prostitutas en el estadio un día antes de un partido. Luis Conojo. Mira, más que esa situación, lo hemos platicado y creo que aquí ya vienen otros intereses, que es la parte que yo no entiendo, ¿no? Porque vamos a hablar una cosa que no tiene nada en común, pero que también llama la atención, ¿no? Lo que pasó con este, el que le pegó a su, el que dicen que le pegó a su mujer, este... Renato Ibarra. Renato Ibarra, ¿no? Entonces, Renato Ibarra es repudiado por todo el fútbol mexicano, no tendría que haber jugado en el América, pero se puede ir a otro equipo y es aplaudido por su excelente fútbol. Entonces, creo que aquí como aficionado, creo que existe ese aficionado de doble moral y creo que ese existe. Ahora, si me representa a mí como americanista el Chicote Calderón, no. ¿Por qué? Porque no como que estos jugadores, y te lo platiqué una vez y te lo dije una vez y pongo ese ejemplo de que creo que este tipo de jugadores ya perdieron el hambre futbolística, ya perdieron el hambre de trascender y le están cortando el camino a los jóvenes. Ya lo dijo Pepe, el jugador mexicano madura hasta los 28, 30, 31 años. No, güey. Entonces, ¿por qué no darle la vuelta y empezar a fletártela con los jóvenes? Ahora, te voy a poner un ejemplo. A Chivas le cuesta mucho trabajo contratar jugadores por la tradición de que juega con puro mexicano, ¿no? Y todo el chibermano está esperando el fichaje bomba, que es una palabra que ya se ha vuelto muy popular, ¿no? ¿Dónde están los fichajes? ¿Dónde está el fichaje bomba? ¿Por qué no sale en la directiva y dice, ¿sabes qué, güey? No tenemos jugadores, no hay jugadores que estén en el perfil de Guadalajara. Échate el discurso que quieras. ¿Sabe qué? Le pedimos a la afición que nos vamos a aventar y nos vamos a fletar con nuestros canteranos. Los jugadores del tapatío van a subir a primera y se van a romper la madre por todos ustedes porque vamos a ser el equipo de tradición que vamos a romperla con todos los pinches jugadores de los juveniles y vamos a ser un equipo de juveniles para demostrar la cantera. Güey, están vendiendo las figuras del tapatío. Entonces, aquí hay un proceso en el que el fútbol mexicano está maleado por este tipo de situaciones. A la afición, los dueños les vale más la afición en algún aspecto. Yo lo pienso así. ¿Por qué? Porque, dada la situación, no sabes si este jugador te va a venir a romper el vestidor, no sabes si sus indisciplinas te van a venir a fracturar algo que hasta ahorita está bien. Porque si le das la titularidad, el otro se va a sentir porque a lo mejor no está en el nivel. No lo sé, podrían ser miles de situaciones, pero si estás enfocado, y ya lo dijo el dueño de tu equipo, hoy ganamos la 14, mañana ya pensamos en la 15, y traes un jugador que por sus indisciplinas, su negligencia y su estupidez, te puede romper un vestuario y ser partícipe de que ya no logres el objetivo, para mí eso es lo peor que puede hacer un equipo. Te corrijo algo que acabas de decir, el tapatío no está vendiéndonos a los jóvenes, a los que han salido, como es Luis Puente, esos tienen 25, 26 años. Te lo corrijo, porque tenemos la idea de que es que las joyas, yo no sé si Luis Puente es joya o no es joya, lo que yo sí sé es que ahorita van a debutar a los jóvenes, jóvenes, Gago y Hierro, ya puso al hijo de Tilón Chávez, que tiene 21 años, ya subió a Yael, que tiene, o sea, están queriendo cambiar eso en Chivas, los que están vendiendo son los que tienen 25 años, 26 años, o sea, te lo corrijo para que no mandarle la señal al chivo hermano y se confunda, de por si estamos abandonados, imagínate más, ¿no? Pepe, ¿algo quieres agregar de lo que dijo Luis Cornejo? Pues mira, yo te puedo decir una situación, la filosofía de la América que lo ha llevado a tomar, a ganar títulos en este, en 2000, desde que quedó campeón en el 2005 hasta hoy, es contratar futbolistas hechos ya en la primera división y que ya tengan experiencia en partidos de primera división. Eso es lo que ha sido la filosofía en temas de contrataciones. Por eso llega el Chicote Calderón, por eso y por un capricho de Baños. En el tema de las fuerzas básicas, yo sí te puedo decir que es un tema que no le importa al equipo que quiera ser campeón, desgraciadamente. O sea, debutar y ser campeón no van de la mano. Los únicos equipos que se pueden hacer, se pueden dar ese lujo son equipos que tienen a jugadores que dices tú, bueno, es que su talento es derrochable, o sea, tienes que ser un estúpido para no ponerlo. Ahí, esa es una situación en la cual uno de cada 500 jugadores te da. Ahora, en el tema de Chivas, yo creo que Fernando Hierro en este momento está haciendo un sacudón en el tema de la nómina para poder traer futbolistas pensando más en el torneo siguiente que en este torneo, porque eso es algo que el chivalmano tiene que entender. Si no llegan refuerzos es porque Hierro está haciendo un tema de reestructuración, de estabilizar al equipo en temas económicos. O sea, esa es la situación. Si no llegan refuerzos es porque tienes que deshacerte de la toxicidad de Vega y del Chicote Calderón y todo ese tipo de cosas que están aquejando al Guadalajara. Entonces, jugártela con este equipo. Yo creo que hoy Chivas sí puede ser campeón, pero podría ser un campeón sufriendo, no un campeón robando en el aspecto de que metes tres goles o cinco goles. Las Chivas el día de mañana no van a quedar campeones ganando 3 a 0, 5 a 0, pero pueden ser campeones con garra, metiendo la pierna fuerte, tienen un estilo bueno. Y entonces la cantera, en este sentido, va a tener su participación, pero no en este torneo, en varios torneos. Y lo único que quiero agregar nada más es en el tema de las contrataciones. Yo entiendo que hay una necesidad por parte del chivalmano de decir, es que necesitamos al próximo ídolo. No, el ídolo es el equipo, es en conjunto, no es gago, es lo que vayan a hacer los jugadores adentro de la cancha como equipo. Eso es a lo que tú le tienes que tener fe, no a un jugador individualmente, porque desgraciadamente el tema de Chivas en este momento no está para hablar de individualidades, está más para jugar en un conjunto, en un equipo. Y que me vengas a decir que José Castillo es Costa Curta o que tiene cosas de Lucio o de Juan. O sea, no, el chavo viene a aportar. Dejen lo que trabaje y después veremos. Sí, muy buen punto. Definitivamente así. Sí, es hacer un proceso, hacer un proceso con el peligro de que Tigres o el Mundo América se nos aleje de la América y se nos acerque Tigres. Pero bueno, cinco minutos, raza, y nos vamos. Vega, ¿qué pedo con Vega? ¿Qué saben ustedes de Vega? Ustedes han investigado y yo confío en ustedes. ¿Qué saben de Vega? ¿Va a llegar o no va a llegar? ¿Cuál es la fecha límite, Pepe? Tú comentaste que hay una fecha límite. Este viernes. Este viernes es la directiva de Iván Alonso. Le han dicho a Pits Group, que es la agencia que representa a Alexis Vega, que tienen hasta este viernes 5 de enero para darle resolución, para saber si aceptan los términos. Y las cláusulas que está poniendo la directiva de Cruz Azul. Si no, se darán a la tarea de retirarse y encontrar otro posible refuerzo mexicano para el extremo izquierdo, esa posición que quiere reforzar Cruz Azul. Te pregunto, Pepe, ya Chivas ya no gana ni... Si firma el viernes ya no gana nada. No, no, obviamente. O sea, a ver, tienen que entender una cosa. Chivas no va a ganar nada desde el momento en el cual pusieron esa indisciplina, que salió este tema de la indisciplina de Alexis Vega. Desde ese momento ya se sabía que Alexis Vega era prácticamente un cartucho quemado en el equipo. Desde ese momento. No hasta ahorita. Esto no estamos sacando el hilo negro. Se sabía que Chivas iba a perder. Ahora, rescatarle algo, pues, es otra cosa. Pero en el tema, esto de Alexis Vega, la verdad, es yo creo que hasta personal entre él y la directiva. O sea, y Pitts Group. O sea, es para que el día de mañana en Guadalajara no contrate a ningún jugador más de Pitts Group. La verdad. Esa es la promotora de ellos. ¿Te gustaría que llegara? Yo sé que no le vas a Cruz Azul, pero ¿qué piensas? ¿Que se quede o que se vaya? Pues es que a Alexis Vega lo que le conviene en su carrera es seguir jugando. El tema es la lesión de la rodilla que no sabemos hasta cuándo le va a dar para seguir jugando en la primera división. O sea, en un tema de competencia alto que no se ha querido publicar. El tema de qué tan mala está la situación con la rodilla. Quizá por este motivo es que la directiva de Cruz Azul le está poniendo condiciones. No solo por el tema de la indisciplina, es también por el tema de la salud, de que también está esa rodilla de Alexis Vega que no se ha querido operar. Ese es el tema que está trabando todo. A mí, en mi parecer, me parece que Alexis Vega lo que tiene que hacer es ver dos cosas. Una, o te retiras, porque a lo mejor es lo que está contemplando Alexis Vega retirarse, por eso no firma con Cruz Azul, o te retiras, juegas seis meses con Chivas y te retiras, o estás a las salsas que un equipo como Mazatlán venga y te quiera contratar por un tema módico, pero más por mediático. Pero esa es la situación. El problema con Vega, el problema con Vega ahorita es en la última semana, en la última semana ya estaban los acuerdos con ellos, ahí estaban los acuerdos, ya habían quedado, ya habían pautado el sueldo. El representante dice que había una propuesta y que le había llegado una contrapropuesta del Galatasaray de Turquía, donde le estaban ofreciendo más dinero y donde le estaban ofreciendo un incremento al sueldo. Entonces, estaban pidiendo aún más. Cuando esto pasó, la gente de Cruz Azul, negociando lo que ya tenía, puso cláusulas en el contrato donde decía lo que le estaban ofreciendo, aparte de los 3.5 millones para Chivas, pero le pedían que si las fracturas en la rodilla, el sobrepeso, las indisciplinas y todo lo extracancha que conllevaba todo lo que estaba haciendo Alexis Vega podría hacer pauta para que se rescindiera su contrato y entonces ahí fue donde Alexis Vega ya no quiso firmar y fue donde dijo que no, que tenían que reestructurarlo y que tenían que charlar porque posiblemente mejor aceptaba lo de Turquía, tomando en cuenta que no creo que sea eso de Turquía, pero es lo que están dando mucho de que hablar ahorita. Entonces, pues ya la directiva de Cruz Azul dijo ok, entonces hasta aquí paramos todo el rollo, haz lo que tengas que hacer, piensa lo que tengas que pensar, pero si de aquí al viernes no llegamos a una resolución, yo doy marcha atrás y se cierra todo tipo de negociación que teníamos apalabrada, entonces es hasta el viernes donde se va a saber todo y esto es porque por las pequeñas cláusulas que pusieron la directiva de Cruz Azul. Pepe, ¿Vas a decir algo? Información de último momento, el Necaxa se hace de los servicios de Chava Reyes en calidad de préstamo. Con información de César Merlo, o sea, eso ya es oficial, se va a cedido al Necaxa a préstamo. Chava Reyes. Chava Reyes, ok. Bueno, Raza, dejen su comentario aquí, espero que les haya gustado, aquí voy a dejar el link de Simple Fútbol, suscríbanse, la meta es que llegue a los mil lo más pronto posible, Raza, yo tengo casi catorce mil, o sea, no se pasen de lanza, se pueden ir mil para allá, y la vista es del palco, pues la meta es que llegue a siete mil, ocho mil, entonces váyanse para allá también para que nos podamos apoyar, Raza, por favor. Hacemos mil en TikTok, así que, por favor, Raza, apoyen, apoyen. Ahí están, ahí están, entonces ahí vayan, por favor, aquí vamos a una comunidad donde nos vamos a apoyar, está Disco Kiko, está Lalo, está El Rocco, está Party Food, hay que apoyarnos entre nosotros, Raza, cada quien tiene su pensamiento, cada quien tiene su opinión, somos muy diferentes, eso por eso es que pido que, que nos sigan, ¿no? Pero bueno, ¿algo quieren agregar antes de irnos, Raza? Nada, pues ya al final, este, hay que ver cuál va a ser la resolución, si el, para el próximo viernes no se negocia nada con Alexis Vega y Cruz Azul, estaría, este, regresando a Verde Valle el próximo sábado, tendría que reportar ya con Chivas para la pretemporada, para ver si entran planes de gato. Así es, Pepe. Pues ojalá, y, y Cruz Azul, este, ojalá y Vega acepte los términos de Cruz Azul porque es su último tren, yo no veo cómo en seis meses pueda llegar a un Querétaro, a un Mazatlán, por el mismo, por el mismo tema de sueldo. Yo pienso que sí está la posibilidad, cabe la posibilidad de que él esté contemplando su retiro. eso también hay que agregarlo. Él, hay que recordar, Raza, que la lesión que él tiene es parecida, no es la misma que tuvo el último goleador de Chivas, el último, pero este que trabaja en Fox, Márquez Lugo. Márquez Lugo, o sea, es la última, es que es igual, igual que el otro medio, no me acuerdo, pero bueno, sufren mucho de dolor, ellos acaban el partido destrozados de dolor, la rodilla es hueso con hueso, entonces, es complicado la lesión que tiene, por eso el Cruz Azul ya se protege, se protege. Es que imagínese Don Robert, Don Robert, si te dice el médico, oye, si sigues a este alto nivel por dos o tres años más, cuando tengas ya 40 años o 50 años, la vas a sufrir en serio, o sea, por eso también el jugador se está, se está, se está asesorando y decir, ¿sabes qué? O sea, realmente me conviene sacrificar el tema de salud por dos años más de fútbol. No, y se puede regular, el problema, ahí es el peso, es el peso, es la clave, tendría que estar extremadamente delgado, y ya. No te oyes. No te oyes, estás en mute. Es el micrófono, es el micrófono. Oh, ¿se va? ¿Te vas? Oh, se va. Sí, dice que se va. Dale, pues bueno, ya terminamos Raza, gracias por estar aquí, suscríbanse al canal, denle un like, por favor, comenten, comenten, y este, así es para tres, ¿no? Cuídate Pepe, un fuerte abrazo. Saludos Don Robert, y Raza, Raza, apoyen el canal de Don Robert, dejen la tarasca, saquen la tarasca, saquen la lana. No, sí, fíjate que estamos armando un proyecto que va en grande, ¿no? Está en grande el podcast y todo eso, lo que estamos hablando, y se requiere, la neta, que no es por hacerle a chillón, pero se requiere mucho, mucho dinero, se requiere mucho dinero, en serio, pero vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, tú vas a llegar a tus mil lo más pronto posible, aquí voy a llegar a los diez mil, yo voy a llegar a los veinte mil, vamos a apoyarnos, así que por favor, déjense estar de arenosos y apoyen este proyecto. Sí, ¿con qué cara le piden que a Mauri suelte la tarasca si ustedes no apoyan aquí? Apoyen, que se muestre, que se vea que aquí se hay lana. Claro, pues por lo menos, ¿no? Dale, cuídate. Ya está Don Robert. Dale, nos vemos. Saludos a todos. Saludos a todos.